Tránsito Nacional brindó su reporte semanal de accidentalidades ocurridas desde el 30 de agosto al 6 de septiembre. Según los datos informados, hubieron 728 colisiones, 5 fallecidos y 36 lesionadas. Con relación a la semana anterior, disminuyeron en 10 las personas fallecidas y en 1 los lesionados. La Dirección de Tránsito Nacional les informa su reporte semanal correspondiente al periodo lunes 30 de agosto al domingo 5 de septiembre del presente año. En el 97% de nuestros municipios no se registran personas fallecidas en accidentes de tránsito. Ocurrieron 728 colisiones, resultaron 5 personas fallecidas y 36 lesionadas. En relación a la semana anterior, disminuyeron en 10 las personas fallecidas y en 1 los y las lesionadas. Las víctimas, dos conductores, dos peatones y un pasajero. Las principales causas, tres por estado de ebriedad, uno por exceso de velocidad y uno por desatender las señales de tránsito. Asimismo, Vilma Reyes, jefa de la Dirección Nacional de Tránsito de la Policía Nacional, brindó las recomendaciones para evitar estos accidentes. Las recomendaciones para salvar vidas. La embriaguez es la causa principal de los fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no conduzca. Respete los límites de velocidad y las señales de tránsito. Revise el estado mecánico de su vehículo. Use el cinturón de seguridad, usted y su acompañante. A los motociclistas y ciclistas, usen siempre el casco de protección y chalecos reflectivos. A los peatones, en la vía pública, caminen con prudencia y con responsabilidad. Antes de cruzar la vía, observen a ambos lados. A los conductores, prestar especial atención en la vía pública durante el periodo de lluvias. Circular con luces encendidas, disminuir la velocidad, máxima precaución, evitar transitar por zonas de alto riesgo. Luisa Centeno, Noticias 12.